Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal de BennyHoo, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal NotiYouTube, en este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal de BennyHoo, no sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este es su canal NotiYouTube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuánto es el aproximado que se estará llevando este creador de contenido aproximadamente por mes. Y bien, nos dice que BennyHoo cuenta ya con más de 3.87 millones de suscriptores, su último video a una hora de que lo subió ya tiene más de 64 mil vistas, como completar la maestría del minero, además de tener más de 16 minutos de duración. Este otro ya tiene más de 1 millón de vistas a tan solo un día de subirlo, el Super Mini P.E.K.K.A. además de contar con más de 10 minutos y medio de duración. Y este otro de por aquí, las únicas 10 cartas con 3 misiones, más de 628 mil vistas a 2 días que lo subió y más de 17 minutos de duración. Podemos observar que la media en promedio de duración de sus videos, como mínimo siempre son los 10 minutos a como máximo casi los 20 minutos. Algunos sobrepasan esta duración, por ejemplo este de por aquí, el cofre mágico, elige mi mazo, más de 828 mil reproducciones a 2 semanas que lo subió y más de 21 minutos como les menciono. Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este de por aquí, que ya rebasa el 1.4 millones de vistas, el mazo con la mejor carta de cada arena, a un mes que lo subió y más de 17 minutos de duración. Estos otros de por aquí que también ya rebasan los millones de vistas, este con 1 millón, 1 millón, 1.2, 1.8 y 1.3 respectivamente. Ahora veamos qué nos dice su canal en más información. Y en su descripción nos dice, soy bastante malo pero puedes reírte de mí, además de que se unió el 17 de abril de 2018 a la plataforma. Es momento de que pasemos al portal de SocialBlade para realizar su análisis más a fondo. No sin antes quiero recordarles como en todos los videos que lo que decimos en este video simplemente es especulación basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal. No son datos exactos ni mucho menos. Y nos dice que BennyHoo cuenta con 877 videos subidos, más de 3.87 millones de suscriptores y las reproducciones en su canal tienen ya más de 858 millones 908 mil 766 vistas. Su canal es de España y se creó el 17 de abril de 2018 como ya les mencioné. Ranqueado en el puesto 381 por su tipo de contenido y en el lugar 147 en su país España. En los últimos 30 días obtuvo 60 mil suscriptores que se añadieron a su canal, representando menos 25% a comparación del mes anterior. Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 9.500 dólares a como máximo 152.200 por mes. Y de manera anual como mínimo 114.200 dólares a como máximo 1.8 millones de dólares por año. También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 38.058 mil reproducciones, representando una caída del 19.1% a comparación del mes pasado. Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría hacerse llevando BennyHoo aproximadamente durante este último mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner sus 38.058 mil reproducciones y las dividiremos entre mil ya que cada mil reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Esta cantidad la dividiremos entre dos considerando que no todos sus videos pueden estar monetizados, dándome este total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal. El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente que son muchísimas, además de que en el CPM influye de donde ven sus videos a suscriptores. Vamos a poner una media aproximada de 4.2 dólares, que pienso podría ser un poquito más, pero vamos a dejar esta cantidad, dándome un total de 79.921 dólares que se estaría llevando BennyHoo aproximadamente durante este último mes. Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo en los 9.500 dólares y como máximo en los 152.200. Esta cantidad cae perfectamente en esta media. Además de que a esta cantidad YouTube le retira de cierto porcentaje y hay que descontarle también los divididos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país. Y también que esta cifra es solamente de los ingresos de las reproducciones de sus videos. No estamos contando ni el superchat de transmisiones en vivo en caso de que realice, ni el botón de supergracias en caso de que lo tenga activado, que es un botón a través del cual los suscriptores pueden mandarle una aportación de manera voluntaria a sus creadores de contenido favoritos a través de ella. Repito, estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos. Por último voy a convertir esta cifra a 1 en peso mexicano para darme una idea de cuánto es lo que se lleva él en mi moneda. Lo voy a convertir multiplicándolo por lo que está el dólar el día de hoy que está a 20 pesos cerrados, dándome un total de 1.598.436 pesos mexicanos que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente durante este último mes. Claro, descontándole lo que ya les mencioné. Y por último les voy a mostrar cuánto es la cantidad en euros, ya que en España la moneda que utilizan es el euro y es el país de donde está creado su canal, dándonos un total de 76.714 euros que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente durante este último mes. De igual manera, descontándole lo que les mencioné. Pero bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además de déjanos saber en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.